Chao El cholo escuincle de la ca-ca-ca-ca-ca-ca Desde magistral ca-ca-ca-ca-ca-ca Mentes enfermas perros de la pale pa' la calle Que tranza carnal, mire que llego El mas tumbatote, el mas claco son Para esos caprones yo soy mas caprón Ya subiste un chico de Rola sin una pego Soy el que quieren ser Yo no confío en un hombre ni en una mujer Solo la luna pudo conocer Cuando me engrane hasta el amanecer Sigo siendo el mismo, no se compara No quiero de esos amigos que son doble cara Nací en un barrio en Guadalajara Donde la pita no está regalada Pita solo ayuna, no hay vuelta de hoja La nena conmigo se viene y se moja Sube marihuana, me vale si se enoja Le canto a la morra, me ve y se sonroja La mona se moja y prendemos un viaje Tate unos paisas pa' que te relajes Traje todo el equipaje Para que del puto avión no me baje Puro pesado, flaco tumbado Todo rayado, camino de lado Bebe por la calle, siempre bien diablo Con los homies bien empastillado Tanto bajo efectos Ya saben que tengo defectos Puto pues nadie es perfecto Soy rapero con talento Quieren matarme, eso es cierto Pero no le doy el gusto A los que me quieren ver muerto Es algo de la pata, ya me rimas como metralla No me dejo de pendejo, menos tiraré la toalla Pa' amigo no hay falla, mi boca nunca se calla Pa' ya, pa' ya no se pasen de la raya Que soy bien cantalla Me merezco una metalla, yo soy grande Como chino y su muralla Me pelan la verga, no le llegan a mi talla En tallo 24-7, estos putos nunca ensayan Con la música me quedo hasta el día en que me vaya Bichas morros canallas, mejor vayanlos haciendo Porque el sentimiento que le entro no le entro Porque el puñeto represento muy contento Todo mi conocimiento Ya que agarro aliento Porque mi talento Los dejas sorprendidos con el bicho cico abierto Andaba en una peda, no andaba muerto Ya agarra aire, aguanta Deja otro intento Deja otro intento Porque lo arrepiento ¿Tú qué vas a saber? Si tú eres puro cuento Cállese a la verga y no critique Diga las cosas a Chile No me las modifique Está bien que platiquen Que digan lo que quieran Que todas mis ignores solo son unas rameras Que me la paso con caguamas si lo quieras Pues yo hago lo que quiero No lo que tú quieras Pam Descayó el diluvio Quiso acabarme y no pudo Soy el puto néctar del jugo Al vuelo me subo Al vuelo me subo Mírame cabrón Como traigo todo el flow Me verán relajado Con la flota a mi lado Siempre ando avionado Del vuelo no he bajado Con el sacro en los controles Todo está bien conectado ¿Qué tanto me ves? Soy yo me parezco Tengo varios contactos Fácil te desaparezco Prendo un gallito Y el entorno lo apesto Saca la bolsa De polvo blanco Pásame la llave Que yo no me aplaco Se acelera mi ritmo cardíaco Listo pa' la guerra Pa' la riña Y pa' la tracto Me dura menos que un tabaco Estos perros Sigo siendo el mismo Desde antes del encierro Fúmale, fúmale Se prendió el cierre Un tiro de a solas Limpio y sin fierro Yo no me comparo No cambio amistades Por unos centavos Trucha que el perro es bravo No me gusta lo sencillo Me gusta lo caro Me preparo Y te doy una tunda Te la comes completa Y sin funda Así que no te confundas Yo soy locote hasta la tumba Y esta canción va dedicada A todas esas personas Que dicen que ya me avioné La neta fumo marihuana Todos los días de mi vida No te miento vato Hace rato me pingué Por estos latos La pela la ley Siempre bien high Mucha Mary Jane Güey yo fumo Desde los seis La primera vez Dos, tres tanques Le pegué Me avioné Al avión Me trepé Me dijo la morra Que que hubo Lesqué Vas a jalar O no se va a hacer Que belleza de mujer Con ella quiero estar Y entregarle placer Dice que no quiere amor Que ella solamente quiere coger Dice que no quiere amor Dice que no quiere amor Prende un cigarro En la esquina del barrio Que ahorita en corto Llega el chaparro Andamos en busca del oro Y del barro No somos pocos Los en las barrios Los palesteados Representando de él En todos lados Dirando el placazo Porque somos bajos Unos pinches locos Embriagos Lucha Porque viene la patrulla Muchas bardas La llene de pintura R-A-P-T-H-I-C Es mi cura No quieras callarme Solo eres una basura No quiero jugar Solo eres una basura No quiere amor crustá No quiero jugar Van Tu En Ahora Pues Yo Gracias por ver el video.